Sebastián Rull y Verónica Jaspeado protagonizan la puesta en escena hasta que la boda no se pare, donde la gente se divertirá en una comedia ligera, que lo único que busca es entretener al público una vez que se estrene el próximo 21 de febrero en San Luis Potosí. Habla de la historia de un hombre poco ambicioso, muy encaprichado con una niña fresa y de repente parece que se va a casar por las circunstancias en las que se encuentra y la mamá de ella está en contra, entonces es una situación muy cómica. El personaje se llama Jessica y es una chica muy fresa que tiene ideas muy cerradas en cuanto al matrimonio y quiere casarse sí o sí y aquí la víctima es Sebastián Rull y todas son las peripecias que pasan alrededor de esto, él también tiene sus propias ideas, pero sobre todo no piensa tanto con esta cabeza, como que le gana por ahí el instinto masculino. El objetivo es entretener a la gente, poder vibrar lo que hemos estado trabajando en esta producción de Papá Toda Madre, ahora de cerca con el público, con una historia que el único objetivo es entretener y sacar risas, que se lleven una buena anécdota. ¿Cómo vas a compaginar tus tiempos? Voy a estar viajando, yendo y viniendo, también tengo mi agenda para que mi hijo también esté los fines de semana conmigo, vamos a estar a partir del 21 de febrero dando una gira por toda la república, empezamos en San Luis Potosí. Esta divertida comedia cuenta con el talento de la primera actriz Ana Berta Spín y es producida por Rubén Lara, quien en 40 años de trayectoria ha producido poco más de 100 puestas en escena. ¡Gracias!